Música Estamos muy felices de iniciar la aventura de Lee por un niño en Paraguay con la Fundación Casa Cuna. Nuestros más de 40 mediadores de lectura van a poder leer y contar historias a 68 niños de la Fundación Casa Cuna y así juntos redescubrir la magia de contar historias y transformar realidades. Bueno, muy contentos de poder comenzar a dar los primeros pasos con este proyecto de voluntariado en Paraguay y felices de que hay cantidad de personas que tienen ganas de meterse en este universo de los cuentos y de leer con amor y con gratitud a niños y a niñas de este país hermoso. La lectura nos permite ampliar nuestra mirada, ir hacia otros mundos, hacia otros paisajes. La lectura es una posibilidad increíble para viajar y para hacer otro. A través de Lee para un niño buscamos desde Itaú estimular la lectura de libros de cuentos a niños y niñas reconociendo los múltiples beneficios que tiene como el fomento de los vínculos afectivos, el desarrollo del lenguaje, de la concentración, de la imaginación, de la creatividad y otras ventajas que hacen que para nosotros sea tan importante poder incidir en la primera infancia. Todo el equipo está más que agradecido. Todos tenemos solo palabras de gracias y haber estado aquí, viendo las caritas y las sorpresas de ellos, podrían entender quizás un poco más lo que les quiero transmitir. Estamos muy contentos por este proyecto, la sala quedó fantástica, excepcional y realmente como ya dijo una compañera, parece sacar una revista a la sala, la verdad. Estamos muy contentos con Itaú, agradecemos de corazón que hayan escuchado a Casacuna y también hayan escuchado a los pequeños aquí, a los niños de Casacuna. Una experiencia hermosísima. Cuando terminé, lo primero que pensé fue, esto me hace acordar de lo que realmente es importante en esta vida. Los afectos, la familia, lo que no se acaba. Los niños son súper amorosos, espontáneos, les encantan las imágenes de los libros, agregan historia con su imaginación. Doy infinitas gracias a todos los que hicieron posible este voluntariado. Me voy demasiado contenta. Yo tengo dos nenas chicas y siempre les leo un cuento y veo como a ellos les encanta. Y dije, qué linda experiencia. Yo no conocía a la Casacuna, realmente nunca había venido y realmente me encanta leer el cuento y ver la emoción de ellos, cómo se involucran en el cuento, cómo entran en el cuento. Yo creo que tenemos una misión muy linda dentro de este programa. Estar rodeados de estos niños y transmitirles un poco de las ideas de estos libros de cuentos, hacerles llegar tanto amor que tal vez están necesitando es para nosotros un objetivo muy alcanzable. Gracias. Gracias.